Nuestro bingo se va a sortear el día 30 de marzo, tal y cual estaba programado en la Sociedad Rural de San Carlos. Y bueno, ya próximamente cada adquirente del bingo de todos va a recibir su cartón de cuela, que sería este que tengo yo. Así que no va a demorar mucho en llegar. Bien. ¿Cómo se va a dar esa noche? ¿Cómo va a ser el procedimiento de este bingo? Bueno, el procedimiento va a ser similar al de todos los años. Yo creo que no da para hacer demasiados cambios. Los premios ya los conocen, así que yo creo que no hay mucho que agregar. Esperar que nos acompañe el tiempo. Bueno, sabemos que el Salón de la Sociedad Rural es muy lindo, así que confiemos en que todo salga bien. ¿Van a estar brindando algún servicio para toda la gente que concurra? Sí, como siempre vamos a estar brindando el servicio de buffet para la persona que quiera comer o tomar algo durante el sorteo pueda hacerlo. ¿Cuál va a ser el horario de inicio del bingo? Bueno, el horario del inicio del bingo siempre lo programamos para las 21, 21 a 30. Pero, como sabemos que la gente por ahí se demora un poquito o qué, siempre tratamos de empezar cuando vemos que ya el Salón está un 90% completo, ¿no es cierto? Porque total, de cualquier manera, el que no esté presente juega igual, así que no hay problema. ¿Tuvieron una buena repercusión este año? Sí, gracias a Dios tuvimos muy buena repercusión. Lamentablemente, y yo creo que debido a la crisis que todos conocemos, no dio para superar el número del año pasado, pero estamos conformes. ¿Cuáles son algunos de los premios, digamos, más sobresalientes de este bingo? Bueno, algunos de los premios más sobresalientes, el más sobresaliente de todos, es un Chevrolet Onix que va a sortearse en último lugar, ¿no es cierto? Después hay varias motos y algunos electrodomésticos. Así que, bueno, está todo dado para que sea una linda fiesta. Esperemos que nos acompañe el tiempo y la gente. Exacto. ¿Recordamos entonces la fecha en que se va a hacer este sorteo? El 30 de marzo del 2019, en la Sociedad Rural de San Carlos.